El encuentro, amigos, una vez más en Cartago y lo prometido, la segunda parte de este documental, Hidrofractura, la vida, el agua, ¿cómo era el título? Un título genérico bastante imponente, ¿no? Sí, el título es Hidrofractura, el agua, el aire, la tierra, la muerte. La muerte, directamente, ahí la sentencia. Mariano, quería arrancar con vos, un poco nos habías contado la experiencia de construir paisajes sonoros para esta introspección. Pero también me da la impresión de que, si bien uno puede intentar hacerlo lo más asequible hacia el gran público, hay una mirada muy compleja que es que esto da trabajo. Entonces, si uno se opone a esto, también se está oponiendo que efectivamente se pueda paliar un flagelo como la desocupación. ¿Eso lo notabas en los testimonios o cuando uno lo contrapone con la mirada de la gente, del pueblo en general, con respecto a estos temas? No, yo creo que la gente que se informa realmente sobre lo que es esta problemática que es el fracking, instantáneamente no piensa en la cuestión de las fuentes de trabajo o ese tema, sino que es puntual la situación que en realidad esto nos afecta a todos. El agua se contamina para todos, la tierra se contamina para todos y el veneno que se genera a través de esto nos llega a todos. Ya sea que trabajes en la gestión pública o si sos petrolero. Entonces, creo que va más allá de una cuestión de generar fuentes de trabajo o de generar fuentes de trabajo a costa de qué. A costa de la vida, de la muerte, de la enfermedad. Yo creo que ya los argumentos se terminan ahí. Ya hay casos de esto en otros países que ha sido terrible la contaminación como en Estados Unidos. Hay un documental que se llama Gasland que lo grafica perfectamente, que el que lo quiera lo puede ver y que se grafica lo que produce realmente el fracking y en este documental está explicado por técnicos, no solamente por relatos de gente que sufre, sino por técnicos. Está perfectamente explicado los peligros de este tipo de extracción y que creo que ahí los argumentos están marcados y son contundentes. Matías, ¿se puede construir un relato cinematográfico cuando el testimonio es tan potente? Porque uno también piensa que si de última le enfocás la cámara y sale hablando, digamos, no se pierde nada. ¿Cómo construís la mirada de documentalista frente a eso? Y la mirada del documentalista en realidad se va construyendo en la medida que vas recorriendo la historia. Cuando nosotros planteamos el documental y presentamos el proyecto en España, el documental en realidad estaba pensado en YPF, la privatización de YPF, la gente que se quedó sin trabajo, era otro el documental. En el medio de eso vino la compra por parte del gobierno nacional del 51% de las acciones de Repsol, como una especie de reestatización. En el medio de eso vino toda la campaña, el descubrimiento de Vaca Muerta y la gran campaña mediática del gobierno y las empresas a favor del fracking y esto como la salvación del país, no solo a nivel provincial, a nivel nacional también y a nivel municipios también. Y el documental fue en un punto mutando. Y en la medida en que nosotros empezamos a avanzar en la investigación y en las entrevistas, se fue poniendo cada vez más fuerte el gran problema de contaminación que viene sufriendo las comunidades, sobre todo mapuches, en las zonas donde están los grandes yacimientos y el miedo de esta nueva tecnología tan cuestionada. Entonces, en realidad, la mirada del documentalista es la mirada del que va descubriendo un mundo nuevo, una mirada prácticamente de perplejidad y de sorpresa. No hay una cuestión de, digamos, quiero demostrar esto. Tengo la hipótesis, el teorema armado y lo que quiero hacer es explicarlo. La verdad que yo fui aprendiendo y un poco la idea del documental es generar ese debate y que mucha más gente, como me pasó a mí, descubra que esto es peligroso. Y bueno, que algo hay que hacer. Claro. Mariano, y la cuestión del racismo está presente. Me da la impresión de que, como le pasa a los mapuches, digamos, nunca nos puede pasar a nosotros. Y que eso entraña también un componente muy fuerte de racismo, ¿no? Esto de ver a los pueblos originarios como vagos, borrachos, que viven en el medioevo y que por culpa de ellos nos van a sacar de este contexto de modernización que trae la hidrofractura. Sí, de hecho está plasmado un poco en el documental sobre que una de las comunidades sufrió represión, sufrieron golpizas porque ellos intentaron oponerse a que las empresas petroleras siguieran excavando en esos pozos y sí, está reflejado. Pero ya no es una problemática solo de los pueblos mapuches. Que quede claro, porque si uno va a Toma Norte, acá mismo en Neuquén, en la zona del hipódromo, encuentra los pozos de fracking. Por ahí no llaman la atención porque son pequeñas instalaciones como de salidas de gas rodeadas por unas estructuras blancas de metal. Tan chiquito como eso, bueno, eso es un pozo de fracking. Ahí hicieron una fractura y ya fracturaron el piso y ya rajaron la roca y ya contaminaron, probablemente contaminaron las napas de agua. O sea que si alguien está tomando agua de pozo o está utilizando agua de pozo, está utilizando agua con una gran cantidad de químicos dentro. O sea que ya no es una problemática de los pueblos mapuches o no es que van y fracturan en el medio del desierto donde nadie sufre las consecuencias o como mucho morirá algún animal. No, están acá entre los barrios, están en Allen también acá cerca y están aparte en el desierto y van a estar también en zonas turísticas. O sea que no es que... Parques provinciales. Parques provinciales. ¿Es imposible hacerlo sin contaminar? No sé si entraña este peligro, digamos, eso es lo que uno... No sé si es imposible. No sé si es imposible hacerlo sin contaminar. Capaz que se pueda hacer sin contaminar. El riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto y sabemos que el Estado no lo controla. Entonces, ahí está muy bien, en el documental aparece el fiscal Gómez, que es uno de los que a nivel judicial está, digamos, a la cabeza de estas luchas ambientalistas, porque lo que él plantea es toda actividad del ser humano es contaminante. Hay ciertos niveles que están establecidos internacionalmente hasta donde se puede contaminar, donde el ser humano y la naturaleza, digamos, y los animales, que ellos pueden soportar ese nivel de contaminación. O sea, el agua que nosotros tomamos no es un agua super pura, porque la actividad del hombre mismo ya la perjudica. Las cloacas que van a los ríos, las tomas que están ahí cerca, o sea, hay un tratamiento, pero no es un agua de manantial, como decís vos. Pero hay niveles donde ya es muy perjudicial para la salud. A medida que esos niveles van creciendo, más perjudicial. Y hoy por hoy, en el lago Marimenuco, donde se toma agua, que va a abastecer el oeste de Neuquén, gran cantidad de la población de la ciudad de Neuquén, está 500 veces por encima de los niveles aceptables de contaminación, por ejemplo. ¿Por qué? Hay todos pozos petroleros alrededor. Porque se plantea también de que estar en contra de esto, estar en contra de la minería, o en contra de lo que hablamos hace un rato, los puestos de trabajo. Como que, en realidad, cuando vos denuncias contaminación, dicen que estás en contra del progreso. Entonces uno dice, ¿cuál es el nexo entre esos dos discursos? Sí, por eso hay que entender bien qué se entiende por progreso y el progreso para quién es. Porque, en gran medida, estos proyectos están generados también para abastecer, por ejemplo, todo este tema del shale gas, no es solamente en el próximo documental que va a salir, que es sobre el tema de minería, megaminería. El proyecto, por ejemplo, de potasio Río Colorado, tan tapado, pero que se va avanzando y avanzando, y la empresa Vale, con todos los cuestionamientos, sigue avanzando. Tiene, dentro de las propagandas que ellos hacen, que tienen los pozos de shale gas para abastecer la energía, para calentar el agua, para insertar el agua en la tierra, con los químicos, obviamente, también para sacar el potasio, separarlo del sodio y hacer todo el proceso que ellos van a hacer. Todo eso, todo ese circuito, está financiado por, digamos, por nuestro subsuelo, por nuestra tierra, por nuestros recursos, por nuestros bienes comunes, como lo llaman muchos, y son todas ganancias que se las llevan las empresas multinacionales y que acá no queda nada. O sea, todo ese potasio, que también el gobierno nacional anuncia como que es buenísimo, fertilizantes para las tierras, obviamente es que está bueno, para las tierras que están desertificadas son fertilizantes muy efectivos el potasio. Pero ya la empresa Vale dijo que todo ese potasio se va para Brasil, que acá no va a dejar nada. Entonces, digo, si eso, más, digamos, las mínimas realidades que dejan, es todo un circuito que es siniestro. Al país no le va a quedar nada más que contaminación. ¿En los otros fundamentales también van a hacer la música original, Mariano, o van a usar retazos? No, la idea es seguir por ahí con la misma idea, con los mismos temas o con la misma música, porque, bueno, cada problemática tiene su perfil, su toque distinto. Entonces, por ahí está bueno cada uno encararlo de una manera distinta, pero sí con la misma lógica, para tener un hilo conductor, ya que la temática está planteada de una forma conjunta, los documentales. Nosotros intentar ir por ese mismo camino. ¿Es todo original, verdad? Sí, sí, sí. Sí, la música de este documental es todo original. No acuerdo, sí, no. Es todo original, todo original. Bueno, y nos vamos despidiendo con una mirada más técnica, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto estuvo trabajando ese documental? ¿En cuánto tiempo se realizó? Y, a ver, ahora estamos terminando de editar el de minería. Y con eso llevamos prácticamente todo el 2012 en la elaboración. Todavía nos queda terminar el de criminalización de la protesta social, que un poco también cierra el ciclo, ¿no? La idea es que tengo tres. Hidrofractura, minería, criminalización de la protesta. Sí. ¿Y te queda un cuarto? No, por ahora lo vamos a dejar en esos tres, un poco el arreglo que hicimos con España. Digamos, al enviar ellos menos dinero del que estaba presentado en el proyecto original, arreglamos encerrar en estos tres y después tengo otro documental así en la gatera, que tiene que ver un poco con el juicio de la escuelita 2, la historia del Nano Balbo, Noemí Labrú, hay un documental ahí medio en danza, pero que... Pero ese ya es tuyo, digamos. Ella sería por separado, pero yo les ofrecí a la gente de España, después mandárselos también para que ellos lo incluyan, pero ese ya, digamos, no estaría financiado por España, pero lo voy a meter dentro del paquete como, digamos, un gesto nada más. Pero quedamos que son esos tres, Neuquén Río Impetuoso, esos tres documentales. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ya arrancamos con la segunda parte del documental de hidrofractura. Bueno, gracias Matías, gracias Mariano. Un abrazo a vos. Gracias a vos. Y nos reencontramos la semana que viene acá por este canal. Y nos reencontramos la semana que viene acá por este canal.